Hábitos que dañan tus riñones Los riñones filtran la sangre, producen los glóbulos rojos y eliminan aquellas toxinas que podrán causar daño al cuerpo. Por eso son órganos muy importantes para el organismo. También regulan la presión arterial, desintoxican tus órganos internos, eliminan el exceso de agua y controlan los niveles de todos los minerales esenciales contenidos en la sangre. Por esto es realmente importante reducir el riesgo de contraer una enfermedad renal al dejar ciertos malos hábitos y reemplazando por algunos positivos. 1. El primer hábito que te dañan los riñones es estar sentado demasiado tiempo. Si estás pasando más de 8 horas al día en tu silla de trabajo, debes intentar llevar un estilo de vida activo en el hogar. Haz ejercicio al menos 2 a 3 veces por semana y no pierdas ninguna oportunidad de salir a caminar. Estar sentado por largo periodo de tiempo sin moverte puedes aumentar el riesgo de padecer una enfermedad renal en un 30%. 2. No debes abusar de los analgésicos. El uso excesivo de estos analgésicos puede causar daños e incluso insuficiencia renal total. Esto es posible porque los analgésicos de venta libre disminuye el flujo de sangre a los riñones y también disminuye su funcionamiento, especialmente si ya sufres de una enfermedad en estos órganos. Aunque los medicamentos antiinflamatorios como la aspirina o el ibuprofeno son seguros en dosis moderadas. Por lo tanto, incluso si tienes un dolor intenso, no olvides que los analgésicos solo deben tomarse por un corto tiempo y en mínimas dosis lo más baja posible. 3. Retención de la orina. Debes saber que cuando tenemos la vejiga llena de orina durante mucho tiempo prolongado, pueden aparecer complicaciones en las vías orinarias. Las principales causas y problemas renales es por no vaciar tu vejiga a tiempo. Si a menudo te aguantas las ganas de ir a orinar, ésta permanece en tu organismo durante un periodo de tiempo más larga y las bacterias comienzan a multiplicarse mucho más rápido. En ocasiones, esto puede causar consecuencias graves como infecciones renales e incontinencia urinaria. 4. Consumir demasiada sal y azúcar. El consumo excesivo de azúcar también puede contribuir al desarrollo de la presión arterial alta, así como conducir a la obesidad y aumentar el riesgo de padecer diabetes. Estas son las principales causas de insuficiencia renal. La ingesta recomendada de sal es de aproximadamente 3.75 gramos por día, mientras que para el azúcar es de aproximadamente 25 a 38 gramos, es decir, de 6 a 9 cucharaditas. Para mantener los riñones saludables, presta atención a la tabla de ingredientes cuando compras productos en el supermercado. Los alimentos procesados y envasados suelen tener niveles más alto en sodio y azúcar. Entonces, si comes demasiados productos salados, estos órganos tienen que trabajar mucho más para deshacerse del exceso. Ocasionalmente, esto puede dar como resultado una disminución en la función de los riñones y en la retención de agua en tu cuerpo, que a veces puede aumentar tu presión arterial. 5. No beber suficiente agua. La hidratación es muy importante para el cuerpo. Por ello, los especialistas recomiendan beber mínimamente 2 litros de agua al día. Recuerda que al no hidratar correctamente nuestros riñones, puede originar a largo plazo algún problema renal. Mantenerse hidratado ayudará a que tus riñones produzcan más orina para eliminar el sodio y las toxinas del cuerpo. Si no tomas suficiente agua de forma regular, puedes sufrir serios problemas de salud, incluyendo cálculos renales dolorosos. ¿Cómo puedes saber que estás bebiendo exactamente lo que necesita tu cuerpo? Tu orina debe ser de color amarillo, claro. Cualquier tono más oscuro puede ser un posible signo de daños renales. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil. Por favor, suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Muchas gracias.